Te fuiste del mercado quitando libertad Libre como el viento y en el espejo te vas Así vas con el mundo en busca de pasión Quieres que te perdone, pierdas tu capacidad Que las hiciste en el más Que me lo voy a hacer, que me lo voy a hacer Lleva, lleva Sí, sí Secibriendo por las horas Apuestas de mi trono quitando libertad Dile todo el viento, tienes ruido y te vas Después de mucho tiempo, hoy piensas regresar Quieres que te perdones, quieres que te pierdas Como dicen las mujeres Si ayer me llame por ti, no quiero alejar No vuelvas por favor, no quiero verte más Si ayer me llame por ti, no quiero recordar No vuelvas por favor, no quiero verte más Si, si, tu loco del sol, se me llame por ti Otra, otra fuerte, si, tu loco del sol Para mi hermanito, mi hermanito dulce Ajá, el 11-12 Allá vamos Papá, 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 papá Toma, papá, papá Toma, niños Toma, niños Toma, ya vamos Hola,iphilas por ti, ayúdame por ti, sí Permina de las mujeres клouioni ¡Vamos! 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 ¡Tanquilo a los emociones! ¡Ajá! ¡Woo! ¡Tanquilo a su pareja de aire! ¡Sí! ¡Sentimiento y cariño! ¡Sentimiento y cariño! ¡Tanquilo a su arroz ahorita! ¡Es para el aire! ¡Es para el aire! ¡La familia junta en el espacio! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y ahí! ¡La familia para el cuarto año medio! ¡Fue la familia! ¡Ajá! ¡Es la señora modesta! ¡Este es el cariño para Alonso! ¡Vamos! 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 Si ahora vienes otro, aquí en la fin de vivir, la puerta es una granada. Si ahora vienes otro, aquí en la fin de vivir, la puerta es una granada. Si ahora vienes otro, aquí en la fin de vivir, la puerta es una granada. ¡Vuelvecita! 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 Otra vez Sabor Y no va a ser De un centro, mucho de un centro Sentimiento, sentimiento Un abrazo Distribulada, grima La canta de los gozones a la avenida Y a Juanita Contrisa Que le caen las manos a Juanita Contrisa Y a Juanita Cancho Contrisa Y a Juanita Contrisa Y a Juanita Contrisa Y a Juanita Contrisa Cada misal yo en mi vida Cada momento que pasa Quiero tenerte un amor Para que me lo pierdas Quiero tenerte un amor Quiero tenerte un amor El amor Siempre El amor ¡Consentimiento! El amor 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 En la penula que aún más te, haciendo el viento que sueño, piensa en ti. En la penula que aún más te, haciendo el viento que sueño, piensa en ti. En la penula que aún más te, haciendo el viento que sueño, piensa en ti. En la penula que aún más te, haciendo el viento que sueño, piensa en ti. En la penula que aún más te, haciendo el viento que sueño, piensa en ti. ¡Gracias! 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 No hay nada